Los flores de la Navidad, todos los lugares que le pasan en el que acá se la luz de tu espinidad. La veo por las cajas y te sonriendo, todos se saludan y se felicitan. La veo por las cajas y te sonriendo, todos se saludan y se saludan y se saludan y se saludan y se saludan. La veo por las cajas y te sonriendo.